Bien, vamos a hablar con Carito Salinas desde la región de Antofagasta para que nos cueste un poquito más detalles de lo que se está viviendo. ¿Cómo estás Carito? Bienvenida. Buen día Mati, buen día Carito. Así es, nosotros nos encontramos en el muelle histórico de nuestra ciudad, el Melbourne Clark, porque desde el 19 y hasta el 29 de mayo se va a realizar, como tú bien decías, el Antofagasta Bodyboard Festival. Y para saber todos los detalles acerca de esta fiesta deportiva, acuática, pero con un rol social de la mano del Club Budeo, estamos con nuestro amigo Felipe Tristeño, él es el organizador justamente de este evento, de este evento inaugural, pero también va a estar a cargo de todos los detalles de este Mundial de Bodyboard, así que le damos la bienvenida. Felipe, ¿cómo estás? Hola, muy bien, acá estamos en el lanzamiento de nuestro gran evento que ya pronto comienza el 19, tenemos 11 días de competencia, 19 al 19 de mayo. Aquí estamos dándole la oportunidad inicial, justamente estamos en vivo. Estamos en vivo, estamos en directo, de hecho estamos con autoridades. Cuéntanos quiénes están aquí en el muelle histórico, quiénes fueron invitados. Bueno, tenemos al gobernador, gobernador Ricardo Díaz, tenemos a la representante CORE, tenemos a representantes de International Bodyboard Corporation a nivel internacional, también tenemos a competidores, a los actuales campeones de la BF 2019, a Yaka Suzuki, las japonesas, Isami Morretino, hawaiano. Y también tenemos representantes privados ahí de BHP, que es nuestro sponsor principal. Y por ahí veo también a otros deportistas que nos están acompañando. Estamos en una ceremonia donde está justamente hablando Arturo, un tema muy simbólico sobre el equipo humano y sobre la historia que tenemos de trabajo detrás de todo esto, ya que no es algo que se realizó de un día para otro, sino que hay un esfuerzo enorme de un grupo de amigos y jóvenes que tuvieron el sueño de traer un mundial acá hace 10 años y justamente hoy estamos celebrando 10 años de ese acontecimiento. Hace 10 años era un sueño, pero ustedes nos comentaban dos años que tuvimos que parar, primero estallido social, luego pandemia. Así es, estuvimos parados todo este tiempo. Fue algo que tal vez no lo visualizábamos tan bien, pero seguimos trabajando, seguimos haciendo cosas durante este tiempo y finalmente estamos acá después de estos dos años de tanta espera, muy felices de poder estar dándole el puntapié inicial a esto que comienza mañana y que queremos extenderlo siempre, desde siempre, siempre a toda la comunidad porque es un evento familiar. Tenemos muchas actividades paralelas al bodyboard, entonces esa es la idea, llevar mucha gente a conectarse con la naturaleza, conectarse con el mar, a conectarse con el deporte, sobre todo con el bodyboard y poder aprovechar los espacios que tenemos en la costa, que son muy lindos y no tenemos que enviarla a nadie. Y de hecho, este campeonato tiene el asentamiento en Playa Yacolén. Claro, nosotros estamos en Playa Yacolén, ya estamos en la ola La Cúpula, ya tenemos muchas toneladas de escenario montado y ocupamos un radio bien amplio donde tenemos futsal, donde vamos a tener juegos para los niños, donde vamos a tener deporte emergente y una serie de actividades que van directamente para la familia. Me imagino que sí, van a tener diferentes actividades, demostraciones artísticas, deportivas y familiares, obviamente para seguir potenciando lo nuestro, ¿no es verdad? Así es, así es. Tenemos mucha actividad y la idea es, como les decía, que nos acompañen, que nos acompañen estos 11 días y aprovechar, conectarnos con el mar. Justamente Arturo está hablando de algo similar ahora en vivo y que sería también bonito que lo pudieran escuchar a través de la transmisión. No sé si tenemos muy buen audio hasta allá, mi querido, así que vamos a seguir. ¿Se escucha bien? Sí, escucho perfecto. Ya, a ver, vamos entonces a dirigirnos hacia allá. Ustedes me avisan cómo vamos con la señal, ¿ya? Y ahora tiene su base acá en Antofagasta. Nos dimos cuenta que esto es bienestar, que eso es nuestro modelo, viene desde el bienestar. Cuando nosotros, los bodyboarding, los surfistas, nos metemos al mar y salimos, salimos renovados y decimos todos nuestros problemas se quedaron ahí, me siento bien, comienzo un día feliz, ¿cómo no tener las ganas que ese sentimiento llega a todos los lugares? Mira cuántos chicos allá que viven en el cerro deben estar pasando por cuántos problemas y con una tabla, con un bodyboard, con sus implementos, pueden conectarse con su territorio y tener una mejor calidad de vida. Los problemas sociales no están solamente en Antofagasta, están en todo el mundo. Hemos visto la escalada de violencia que existe hoy en nuestro país por todo lo que hemos vivido en este último tiempo. Lo que nosotros vemos en esto y nuestro modelo es ahora, lo que están invirtiendo aquí son los gobiernos. Miren, en los campeonatos que se hicieron en Iquique, Arica, Antofagasta, los gobiernos, las municipalidades y las empresas privadas invirtieron alrededor de un millón de dólares. Pero no porque vienen, porque hay una ola gigante y esto es como el modelo que tenían antes, sino es porque el impacto que causa en los territorios, cómo este deporte ayuda a desarrollar nuestros territorios. Cuando hablamos de un campeonato mundial, no hablamos de estos 11 días que duran, hablamos todo el año. ¿Por qué? Porque este campeonato mundial nos deja un circuito regional donde los niños están motivados todo el año con llegar al campeonato mundial. ¿Y qué es lo que nosotros soñamos? Que este circuito regional esté en Taltal, esté en Tocopilla, esté en Mejillones, que los clubes deportivos, ustedes pueden ver, nosotros comenzamos con una chocita pequeña, ahora tenemos nuestras instalaciones, que es Budeo, pero ¿han visto cuántas chocitas ahora hay en el borde costero? ¿Están buscando lo mismo? Toda la razón es lo que dice un campeonato en un circuito regional, son los clubes deportivos. ¿Cuántas personas no están viviendo situaciones hoy en día complejas y que gracias al deporte podrían salir adelante, tal como han visto muchas historias? Así que súper bien lo que está diciendo y que esta iniciativa, que estas instancias sean muchas más caras. Estamos escuchando a Arturo Soto, él es quien parte esta iniciativa de Budeo Chile, que busca ser un agente de cambio en los sectores más vulnerables, donde a través del deporte los niños, niñas y jóvenes son invitados justamente a generar una carrera deportiva y así con estas becas poder estudiar, poder realizarse e incluso tras cámaras, Felipe Briseño nos comentaba, hay algunos que partieron con nosotros muy pequeñitos, posteriormente llegaron a una beca deportiva, ahora son profesionales y siguen trabajando con nosotros. Así es que realmente si usted se quiere enterar acerca de esta iniciativa, que no solamente es del 19 y hasta el 29, sino que ellos hacen bodyboard y deportes acuáticos los 365 días del año, por lo menos en nuestra ciudad sí se puede realizar, reúne las condiciones para poder hacerlo de esta manera. Entonces puede revisar las redes sociales, están como Budeo.oficial en Instagram y también la plataforma de su página web Budeo Chile. Así es que obviamente la invitación es a que usted conozca de este proyecto, que no solamente es deportivo en cuanto a lo acuático, sino que también es un agente de cambio en cuanto a lo social, porque tiene el foco los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Exacto, el deporte siempre lo ha sido, siempre ha sido el deporte fundamental para hacer cambios sociales y creo que esta no es la excepción, así que le deseamos lo mejor, que se logre llevar a cabo como corresponde y como esperan también las autoridades. Quiero preguntarte, ¿esto le va a dar una reactivación también al turismo y a los emprendimientos de la zona? Sí, totalmente Mati, tú sabes que llegan tanto competidores como sus acompañantes, donde van a poder visitar los diferentes patrimonios. En este mes del patrimonio como es mayo, van a poder revisar cuáles son los atractivos turísticos de Antofagasta. De hecho, por eso este puntapié inicial se realiza aquí en el muelle histórico de nuestra ciudad, donde están llegando, como ahí vemos, algunos de los competidores que van a acompañar a las autoridades y también a los organizadores en esta jornada de inaugural, ¿no es verdad? Miren, de hecho, nosotros justamente estamos ahí con algunos de los competidores que ya han llegado a nuestra ciudad y que están disfrutando, obviamente, de las bondades de la Perla del Norte. Así es que, como tú bien decías, no solamente sirve para reactivar los deportes acuáticos, sino que además para reactivar la economía aquí en nuestra ciudad. Sí, pues todo, el turismo, el hecho de hacer... Tú sabes, la economía es circular, o sea, la persona que llega aquí a Antofagasta tiene que pagar hospedaje, alimentación, traslado y todo eso también las autoridades lo reconocen y obviamente por eso apoyan la iniciativa deportiva, como es el Mundial de Bodyboard en Antofagasta. Así es, carito. Oye, ¿quieren más información? La gente que está en la casa, los que nos están viendo desde Antofagasta, veamos las redes sociales. Exacto. Perfecto. El Instagram de... Súper. Ahí está, mira. Tenemos las fechas. Antofagasta Bodyboard Festival. Ahí está. Claro, que el 18 de mayo, que es hoy, estamos con la jornada inaugural justamente y posteriormente ya mañana empieza, digamos, con todo en playa de Yacolem para aquellos que quieran vivir las jornadas ya más en la playita, ¿no es cierto? Que a lo mejor este tipo de encuentro no le parece muy llamativo, pero sí, cuando hablamos de ola, de arena y de solcito, se suman, por supuesto, a este Mundial de Bodyboard Festival que se va a realizar en nuestra ciudad. Perfecto, carito. A, B, F, Chile. Así es el Instagram para que puedan ingresar y ver más información, si le gustaría quizás ir como público a participar, ¿cierto? Sí, Mati, lo que es bastante importante es que es 100% gratuito. De repente, los deportes acuáticos tienen la connotación de que porque los implementos son bastante caros, como los trajes, las aletas, los bodyboards, las mismas tablas de surf, de repente son un poquito caras. Las personas piensan que acceder a este tipo de deportes tiene un costo importante. Bueno, no. En el Antofagasta Bodyboard Festival va a ser 100% gratuito, abierta a la comunidad. Van a ver unos food trucks, por si usted se quiere ir todo el día a Playa Yacolem para poder vivir la fiesta del bodyboard. Bueno, lo va a poder hacer. También van a ver demostraciones artísticas, musicales. De verdad que van a ser jornadas completas y que se van a vivir aquí a nuestra Pela del Norte. Y para nosotros, obviamente, es un honor, un orgullo y felices de poder guiarlos, ¿no es cierto?, por los diferentes patrimonios que tenemos en Antofagasta. Qué rico, cariñito. Buenísimo, cariñito. Esperamos verte en una tabla más adelante, en estos días. Esperamos verte arriba en la tabla. Uy, oye, esa deuda la tengo desde el verano, ¿ah? Ah, viste. Sí, ahora con frío, con traje nomás. Es momento, es momento de cumplirla. Pero mire, yo les voy a contar que hoy día, la verdad es que estaba bastante nublado, pero a esta hora ya tenemos un sol exquisito, la temperatura realmente privilegiada para realizar cualquier tipo de deporte acuático. Así es que yo se los digo, por lo menos hoy día no sería un sacrificio meterme al agua. Gracias, cariñito. Que estés muy bien y que todo salga bien. Que estés muy bien, nos encontramos. Chao, chao. Chao, un abrazo. Un abrazo. Qué rico, ¿ah? Que se reactive el deporte. Qué lindo. Ahí mismo, en el mar, hay hartos deportes que son bien entretenidos.